bienvenidas y bienvenidos a media 20.1 a usted no le ha pasado que cuando sube algún contenido que quizás alguna de estas plataformas digitales facebook o tiktok decidió bajarlo no sabe qué hacer a quién acudir usted sabe que tiene derechos como usuario de estas tecnologías de que tiene derechos digitales este es un tema vital porque ahora estamos hiper conectados y somos usuarios permanentes de estas redes sociodigitales y también de una serie de plataformas le invito a conocer hoy en media 20.1 sus derechos que usted tiene justo en el ámbito digital y lo vamos a hacer con nuestro invitado dardo neubauer él es investigador también es tallerista también es docente del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad antes de la entrevista le invito a ver como cada semana algunos de los hechos destacados en materia de medios internet redes sociodigitales con viri viri diana mondragón la presidenta claudia sheinbaum condenó las agresiones al diario el debate e informó que ya se llevan a cabo las investigaciones del caso las organizaciones artículo 19 y la red rompe el miedo también expresaron su condena por la privación de la libertad de uno de los repartidores del diario el debate y el ataque armado a las instalaciones de este medio ambas organizaciones advierten que los ataques a la prensa no sólo afectan a los medios y sus trabajadores sino que también constituyen un ataque a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada asimismo destacaron que la situación de violencia contra periodistas se ha grabado y prevalece la impunidad de estos delitos sinaloa sede de diario el debate se encuentra entre los estados con mayor número de agresiones documentadas las y los integrantes del jurado del premio nacional de periodismo 2023 expresaron que las condiciones laborales la inseguridad y la injerencia gubernamental en los medios públicos amenazan la libertad de expresión y el derecho a la información veraz e independiente por ello exigieron mejorar las condiciones laborales de los periodistas como salarios justos seguridad laboral atención a la salud mental y protección contra la violencia y el acoso también dijeron que la violencia contra periodistas es alarmante y pone en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información por lo que urge reforzar un entorno que favorezca el ejercicio seguro de la profesión lo anterior se expresó en la conferencia de prensa en la que se anunció a las ganadoras y ganadores del premio nacional de periodismo 2023 que otorga el consejo ciudadano cuya presidencia la tiene la universidad autónoma metropolitana la cátedra uam canal 22 radio educación sobre medios públicos rendirá un homenaje internacional a beatriz solís leré destacada académica e investigadora de la universidad autónoma metropolitana la maestra solís leré es una de las figuras fundamentales en el campo de la comunicación en méxico sus aportes en temas como la regulación de los medios los derechos de las audiencias y el derecho a la información y el fortalecimiento de los medios públicos e indígenas han incidido en la toma de decisiones y en la formación de decenas de generaciones de estudiantes y profesionales de la comunicación y el periodismo el homenaje se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre en el auditorio pedro ramírez vázquez de la rectoría general de la guam a partir de las 10 de la mañana meta enfrenta una demanda presentada por docenas de fiscales generales estatales que consideran que esta empresa contribuyó deliberadamente a una crisis de salud mental juvenil al fomentar que los niños generen una adicción a las redes sociales la semana pasada un juez federal de california se puso del lado de los 34 fiscales generales al permitir que algunas de las denuncias sobre las plataformas facebook e instagram de meta procedan en un litigio extenso sobre los efectos nocivos de las redes sociales los fiscales generales también afirmaron que meta recopiló ilegalmente datos de niños menores de 13 años el año pasado tiktok fue demandada por reclamos similares en 13 tribunales estatales y en la ciudad de washington estas fueron algunas de las noticias destacadas de la semana volvemos con gabriel sosa plata con más información aquí en media 20.1 muchísimas gracias a viri mondragón y muchísimas gracias a dardo neubauer gracias por estar aquí muchas gracias maestro gabriel sosa plata por la invitación y por el espacio para contar un poco esta agenda que manejamos desde el tatelol colab del pues del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad de los derechos digitales tal como usted señaló en un tema muy importante sobre todo en estos momentos de hiper conectividad total me parece que es importante tener bien el conocimiento sobre estos derechos así es saber qué son los derechos digitales antes de entrar digamos al tema que nos convocó que es esto de qué hacer cuando no censuran algún algún contenido cómo se enmarcan los derechos digitales bueno los derechos digitales surgen como parte de estos nuevos derechos que van de la mano del desarrollo de la tecnología de la comunicación y de la información y que tienen que ver principalmente sobre cómo nosotros hacemos valer estos derechos que quizás antes los veíamos materializados en el plano de los medios tradicionales pero ahora en entorno digital aquí vamos a ver de que tenemos plataformas sociodigitales que se constituyen ellas mismas como empresas tecnológicas pero que literalmente están manejando nuestras formas de comunicarnos de interactuar de consumir contenidos y ahí es importante concebirnos nosotros no solamente como meros consumidores sino como sujetos de derechos sujetos de derechos que tienen el derecho justamente a un ambiente digital libre de violencia a que se respete nuestra libertad de expresión nuestro derecho a la información a que se respete los contenidos que nosotros subimos a estas propias plataformas entonces los derechos digitales surgen justamente como esta serie de derechos que tienen que ver con cómo la ciudadanía se relaciona con estas plataformas y cómo se relaciona la plataforma con nuestros derechos que comúnmente terminan siendo sufriendo algunos grados de vulnerabilidad y que ahí nosotros es donde tenemos que poner la atención claro los derechos humanos se extienden finalmente a los a los medios digitales no a estas tecnologías y por lo tanto hemos hablado de de privacidad hemos hablado del respeto a la vida privada hemos hablado por ejemplo de respeto a lo que es este ejercicio de libertad de expresión a que no se discrimine a que no haya un discurso de odio que fomente la violencia es decir todo este conjunto más la accesibilidad no incluso ahora se habla del derecho a internet el derecho internet el derecho al acceso a las tics y eso siempre paralelismo porque uno cuando consume televisión o radio abierta uno dice bueno tenemos derechos porque las televisoras usan el espectro que es un bien del estado de la nación entonces tienen también sus responsabilidades hacia los ciudadanos y a veces cuando uno usa la una plataforma socio digital dice no es que como ya aceptaste los términos y condiciones la plataforma puede hacer lo que quiera con tus datos con tu contenido con tu libertad de expresión y ahí uno dice es donde que hacemos como ciudadanía o que hace el estado justamente para poner determinadas reglamentaciones a ese potencial abuso de autoridad que podría llegar a tener las plataformas entonces es como nosotros nos constituimos como una clínica de litigio desde el pues una clínica de litigio estratégico para abordar esos déficits legales regulatorios que existen dentro de este contexto digital claro ahora las plataformas están actualmente viviendo antes de entrar digamos en detalle una especie de escrutinio de revisión a nivel internacional será hay un debate sobre la moderación de contenidos sobre hasta qué nivel por ejemplo los gobiernos los estados pueden establecer una regulación en ese sentido europa por ejemplo tiene una ley de servicios digitales muy avanzada no tengo entendido en eeuu pues en realidad como que todavía no se meten tan al fondo ahí como que siguen apelando no a la autorregulación y en el caso de américa latina parece que en ocasiones estamos un tanto alejados de esa regulación pero el caso que está viviendo particularmente brasil es emblemático en este terreno sí exactamente particularmente considero de que si en determinados países de latinoamérica tenemos todavía algunas deudas pendientes sobre todo con actualizaciones de marcos regulatorios que comúnmente quedan desfasados y no se no se busca generar nuevos consensos para actualizarlos pero también el caso de brasil es un caso creo que paradigmático para decirnos de que podemos pensar desde nuestra propia región los esquemas regulatorios que necesitamos y creo que justamente está este no me gusta decirlo enfrentamiento porque no es un enfrentamiento sería entre dos partes iguales y acá lo que estamos hablando es entre una empresa tecnológica y un estado nacional entonces sería justamente una política regulatoria sobre un agente privado que efectúa el estado brasilero sobre cuáles son los límites que debe tener una plataforma que es justamente por el atentar contra la del sistema democrático de un país sí porque no le platicas a la audiencia en que radicó este diferendo entre él no más de equis con el gobierno del gobierno brasileño bueno principalmente todo se deriva de el proceso electoral que se vivió en brasil hace hace más de un año y que al momento de la toma de posesión de ignacio lula da silva de la presidencia brasilera bueno una turba de seguidores de bolsonaro toman el palacio de plan alto toman el parlamento nacional toman el tribunal superior de justicia y justamente en la bueno la justicia en sí mismo no investiga el caso y se da cuenta de que en parte este está este acto antidemocrático llevado adelante o organizado a través de la red social x y es la justicia le pide explicaciones y le pide la identificación de varias de las cuentas que se vio que eran nodos articuladores de esta de esta manifestación la plataforma se niega y la justicia a la amenaza diciendo de que el representante legal de brasil de de ex en brasil va a tener que hacerse responsable de esta negación de acceso a la información elon max decide retirar a su representante legal del territorio brasilero y es cuando la justicia dice bueno si vos sin un representante legal no puedes ejercer tu nada la actividad de la plataforma en territorio brasilero y es cuando se decide el block out de la plataforma entonces actualmente parece que el diálogo se está retomando y parece que pronto x x va a volver a estar en línea en brasil pero si fue un caso paradigmático sobre los límites que se le puede imponer una plataforma sobre todo en prácticas de violación de las democracias de nuestra región sí 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 y finalmente un límite establecido a nivel internacional hay un consenso tiene que ver con el fomento de lo que es digamos el desorden público no exacto lo que llevaría también a establecer límites sobre ciertas campañas de desinformación que de hecho es uno de los argumentos y que manejó el gobierno y que eso trastoca los cimientos de la democracia sí sí y algo parecido sucedió en eeuu cuando meta le decide decide suspender la cuenta de donald trump cuando pierde las elecciones también sus seguidores toman el capitolio digo creo que es una práctica que no tenemos que verla solamente como una una herramienta jurídica que lo que tienen los países del primer mundo los países de eeuu de europa sino también herramientas que nosotros podemos disponer cuando vemos que los sistemas democráticos entran en peligro justamente por articulaciones dentro de estas de estas plataformas lo que nosotros sí tenemos que contemplar es que no tenemos que perder de vista de que tenemos que respetar el derecho a la libertad de expresión pero como todo derecho no es un derecho absoluto y sabemos que hay en vulneración a lo que es sistemas democráticos discursos de odio xenofobia discurso contra de odio contra minorías pornografía infantil pornografía infantil hay una serie de temas que la verdad que presentan justamente una discusión interesante y que hace el estado justamente para establecer algunos límites en la difusión de esos medios de esos temas perdón ahí nosotros vemos también importante cómo juegan la política de algoritmo de las plataformas en aumentar esos discursos o la posibilidad de reducirlos a una mínima expresión de difusión entonces también por eso creemos que las plataformas guardan una responsabilidad importante en esa práctica porque tranquilamente podría un discurso de odio sin caer en la censura se podría disminuir a su más mínima expresión y las plataformas pueden disponer de esa herramienta ahora eso va a generar menos interacción en la plataforma si va a generar menos recursos de publicidad también pero tenemos que hacer respetar los derechos de las personas a poder convivir en un ecosistema digital que sea libre de violencia claro claro ahí es responsabilidad de ambos de quienes subimos contenidos que podrían ser violatorio de los derechos humanos pero esto no significa que también las plataformas no dejen de violar derechos humanos entonces cómo encontrar el punto medio punto medio pues vamos a seguirlo hablando en media 20.1 con dardo nau bauer es que veo porque bueno tu apellido no es fácil de pronunciar así que por favor no se vaya imagina un vaso con agua justo a la mitad de su capacidad está medio lleno o medio vacío como explica la académica fría rodelo en una entrada del blog amidi ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío son dos encuadres diferentes para comunicar la misma información son encuadres que influyen en cómo interpretamos un asunto de acuerdo con rodelo la teoría del encuadre o en inglés del framing se refiere a la manera en que se empaqueta la información un encuadre organiza la realidad cotidiana al dar sentido a eventos y a promover definiciones e interpretaciones de asuntos políticos por ejemplo cuando observamos a dos grupos uno reclamando el derecho a decidir sobre su cuerpo y otro alegando el derecho a la vida lo que vemos es una disputa por el sentido cada uno impulsa su visión sobre un mismo asunto a través de distintos encuadres la teoría del encuadre surgió en los estudios de psicología social y la evidencia ha demostrado que la forma en que se presenta la información impacta en cómo se comprende y en qué decisiones se toman en relación con ese problema rodelo advierte que las élites tienen el mayor poder para promover sus encuadres y de esta manera movilizar el apoyo político y popular entonces la próxima ocasión que veas un vídeo o leas una nota pues preguntarte me están mostrando el vaso medio lleno o medio vacío a quienes conviene que yo comparta esa mirada estamos de regreso en media 20.1 hablando con dardo neubauer ahora sí lo dije bien sobre los derechos que usted todas todos tenemos en el mundo de internet y las redes sociodigitales es decir sus derechos digitales como ejercerlos ante un caso por ejemplo de censura y deseamos antes del corte dardo que pues hay un dilema no de que las plataformas se asumen también como moderadoras de contenidos y de que hay incluso muchas personas pero también algoritmos que constantemente están vigilando los los contenidos no para que aquellos que incumplen sus normas pues sean retirados no o bien de que desde su parecer estén incumpliendo alguna normatividad o no sé si también cuando haya alguna orden judicial que pide que se retire algún contenido pero en muchas ocasiones las plataformas actúan de manera poco responsable y eso es lo que ha llevado a que por ejemplo algunos contenidos pertinentes que podrían ser de reivindicación de un grupo social una reivindicación política alguna posición sobre algún tema en general que pudiese incluso también ser polémica las plataformas dicen pues esto no va qué es lo que pasa ahí cuál es el criterio si realmente funcionan estos supervisores moderadores el algoritmo funciona automáticamente y lo como funciona hay casos muy paradigmáticos por ejemplo en la imagen de la niña que viene corriendo de las detrás de la explosión de un napalm en la guerra de vietnam hay imágenes por ejemplo que promueven la lactancia materna o que promueven la campaña en contra del cáncer de mama que justamente la política algorítmica un tiempo en que automáticamente eliminaba esas imágenes y uno dice a ver si una imagen histórica o es una imagen de campaña de concientización y aquí el problema que tenemos es que más del 90 por ciento del contenido por ejemplo de la plataforma meta es moderado por algoritmos más de más del 90 por ciento y por momento la compañía lo hice orgulloso como diciendo de tenemos que llegar al 100% ahora justamente estamos mostrando las limitaciones de de estos mecanismos que hay que reconocer que luego tratan de readecuarse a veces aceptan la crítica y tratan de readecuarse pero es como correr detrás del problema y no tener un mecanismo que sea mucho más preciso y ahí es donde hay que poner atención también justamente en esta práctica de moderación o de las fallas de esta práctica de moderación una vez que se sortea eso o que el algoritmo determina que no puede solucionarlo pasa a una moderación de personas pero que es difícil de establecer de dónde es la de dónde son esas personas si comparten el mismo contexto cultural desde la plataforma dicen si son personas de occidente para contenido de occidente son personas de medio oriente para contenido de medio oriente pero nunca terminan de saber las especificidades que puede tener un contenido en méxico en brasil colombia o argentina que si es todo latinoamérica pero son realidades distintas entonces también hay una falla en la moderación de las personas mismas de las plataformas en este caso de meta y es ahí donde uno tiene que empezar a pensar cómo interceder justamente ante esos errores fallos adrede o no digo eso después que el criterio de cada quien pero que las plataformas ponen sobre la mesa y que nos afectan a nosotros como usuarios como consumidores como creadores de contenidos y es algo curioso porque cuando hay un error a veces sobre una una vulneración a lo que es la propiedad intelectual de algún contenido ya música vídeo el algoritmo detecta y prácticamente no falla es algo como y hasta lo elimina no sí impecable manera ahora cuando tenemos una cuestión que tiene que ver con derechos humanos con libertad de expresión con libertad a la protesta ahí es cuando empieza a tambalear los esquemas de moderación nosotros desde desde lo que es la clínica de litigio estratégico que tenemos en el PUEX en el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad tratamos de abrir un canal justamente para que la ciudadanía pueda se le pueda brindar a la ciudadanía perdón herramientas jurídicas de cómo llevar adelante un proceso en contra de estas plataformas en el caso que se sientan sus derechos vulnerados principalmente trabajamos sobre tres tres ejes que son libertad de expresión protección de datos personales y lo que es la promoción bueno de una vida digital libre de libre de violencia entonces dentro de esos tres temas o tres ejes podemos tener sobre temas sobre me bajaron contenido sobre una determinada una determinada movilización nos ha pasado por ejemplo con casos de movilizaciones de grupos feministas mujeres que se movilizan sobre todo en el 8m que a veces consideran que son imágenes que estimulan la violencia y todos estos prejuzgamientos que existen entonces ahí es donde ponemos atención otro de los temas que estamos trabajando es sobre lo que es el uso de datos personales para alimentar de inteligencia artificial que la verdad es algo reciente y que y que no hay una no hay un esquema de moderación no hay un esquema de de consentimientos claros sobre el uso de datos personales de los usuarios hasta inclusive prácticamente meta hace unos meses dijo a partir de hoy vamos a usar toda información pública que subista a nuestras redes para alimentar nuestra meta ya y entonces donde está el consentimiento que según está establecido en la ley de protección de datos personales entonces ahí donde nosotros tratamos de establecer algunos algunos ejes de nuestro trabajo y promovernos como un espacio justamente de de creación de jurisprudencia a través de estos casos nuestra nuestra nuestro objetivo final es poder avanzar y estamos trabajando en eso en una reforma a la ley una reforma la ley de telecomunicaciones y radio difusión donde se incluyan estos puntos se incluya cuáles son los alcances de la moderación de contenidos cuáles son los alcances de la política para combatir la desinformación la una política sobre regulación de plataformas en los contextos electorales actualizar la política de privacidad de datos entonces para eso necesitamos todo un cuerpo de jurisprudencia que es lo que estamos construyendo ahora desde esta clínica de litigio estratégico ahora como como decimos el ciudadano la ciudadana de a pie que vive algún tipo de situación como la que ha descrito puede acudir a ustedes y recibir esta orientación que supongo que es gratuita tal cual tal cual como parte de un programa de la universidad nacional autónoma de méxico toda la orientación que ofrecemos es gratuita y lo que sí requerimos es justamente que se acerquen porque estos espacios necesitan justamente de la participación ciudadana y necesitamos justamente que estas estas vulneraciones de los derechos no queden solamente en una queja personal de alguien de que hubo y ahorita me bajaron esto o me censuraron acá sino de que lo tomemos como el principio de una acción colectiva para empezar a poner o establecer las condiciones nosotros mismos y no siempre ser estar condicionados por las propias plataformas tenemos un correo que es cl arroba pues punto un ambiente l sí ok arroba pues punto unam punto mx que es nuestro correo donde nos pueden escribir ante una consulta un caso particular una duda tratamos de orientarlo bueno con nuestro equipo de compañeros abogados abogadas para darle un procedimiento nos han llegado casos también sobre por ejemplo vulneración de lo que es los derechos de las infancias en el uso de las plataformas como las infancias cuando consumen por ejemplo instagram están expuestas a situaciones de violencia a contenidos no adecuados para el sector de la población cualquier cualquier niño niña pueda con teléfono puede hacerse una cuenta de instagram sí pero por ejemplo allá en eeuu impusieron no ya ahora nuevas reglas por examen a meta y es interesante no esta protección y porque no lo hacemos aquí también claro por supuesto es creo que tenemos que empezar a asumirnos como una sociedad que puede también exigirle a las plataformas que respeten a la ciudadanía no solamente quedarnos como personas que consumen una red una plataforma y nada más sino como sujetos de derecho dardo ustedes llevaron ya para cerrar ya casi no nos queda tiempo llevaron a cabo un curso en relación con esto próximamente habrá otros exactamente hicimos un curso un taller muy específico sobre cómo promover un amparo ante la justicia ante la vulneración de un derecho entonces la verdad tuvimos bastante aceptación participación tanto presencial como en formato en línea y nuestro interés principal era poder explicar un poco qué es esto de los derechos digitales y luego mostrar una línea de acción que es bueno cómo elaborar un amparo ante una determinada plataforma de meta x tik tok entonces esa fue nuestro nuestro taller que hicimos ahora hace poquito y estamos pensando justamente poder ampliarlo también a otros temas como protección de datos personales como cumplir nuestros como hacer respetar nuestros derechos arco entonces también lo vamos a planificar para para prontito bueno pues hay que estar al pendiente y ahí está la invitación para que efectivamente si usted considera que han sido vulnerados sus derechos de libertad de expresión sus derechos digitales ahí tiene la opción en este programa que ha desarrollado el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad de nuestra querida universidad gracias dardo neubauer por acompañar muchas gracias maestro gabriel susa plata por el espacio y bueno y por esta charla muy muy interesante al contrario muchísimas gracias muchísimas gracias a usted y este gran equipo de trabajo que ha hecho posible media 20.1 nos vemos la próxima semana